¡Chiquita! Dicen de mí que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella No hagas nada portado y una odiaba Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe mí, te necesito Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe mí, te necesito Escribe mí, soy libro abierto Escribe mí, te necesito Muchas gracias aquí acompañando a esta familia con la banda Imperio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!